Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Ahora continuamos con Los Desvelados con Víctor Camacho. Así es, estamos de regreso del programa de Los Desvelados. Saludos a todos ustedes, gracias por dejarnos acompañarles y entramos de lleno a nuestra segunda hora de programación transmitiendo en vivo e indirecto desde las montañas rocayosas para todos ustedes a lo largo y ancho de la Unión Americana, partes de la República Mexicana. Líneas telefónicas y en abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 800-681-1847. Bueno, a través de las redes sociales pueden localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados en Facebook, Los Desvelados Víctor Camacho. Bueno, pues saludos especiales como siempre a todos ustedes que nos hacen el favor de escribirnos. Eric Casimiro, un saludote para él. Desde Ciudad de México, dice Víctor, saludos a todos. A Gladys, los sigo desde hace nueve años. Ah, mira, pues qué padre. Digo, ya te habías tardado en hacernos saber que estás por ahí escuchando el programa. Así que muchas gracias. Guillermo Cardona, también le enviamos un saludo a la distancia. Muchas gracias también conectado a estas horas. Y en fin, pues a todos los desvelados que siempre se hacen presentes, les digo, visite nuestro canal en YouTube. Hay muchos videos muy interesantes y tienen oportunidad de hacerlo. Bueno, pues ahí hay material de todas las temáticas, conspiración, paranormal, ovni, leyendas, esotérico, programas de televisión que hemos hecho, conferencias, etcétera, etcétera. Así que echenle un vistazo por ahí en nuestro canal de YouTube como Los Desvelados. Bueno, fíjense que tal vez es una nota algo antigua, pero pues por lo menos yo no lo sabía. Fíjense que un periódico en Miami en 1953 sacó una nota muy interesante donde dice Flying Saucer Monkey Man Capture que un monkey man o un hombre mono de un platillo volador fue capturado, según lo que decía ese periódico, les digo, en 1953. La historia cuenta que tres compañeros de cuarto salieron en los titulares en los periódicos cuando derribaron a un extraterrestre en un tramo remoto de una carretera. Esto ocurrió el 8 de julio de 1953. Edward Waters, Thomas Wilson y Arnold Payne habían estado conduciendo por la autopista 78 en el oeste de Atlanta cuando Waters, que conducía el automóvil, se vio obligado a frenar. El trío describió pues una visita increíble o una vista increíble de dos criaturas humanoides parada cerca de la carretera, mientras que un tercero había estado en la carretera antes que el auto se detuviera, había sido derribado y ya ya se bueno, había sido golpeado por automóvil y ya se ha sin vida a un lado de la carretera. Las dos entidades restantes corrieron hacia una nave roja que esperaba cerca y rápidamente se fueron en la noche. La historia continuaría en los titulares de noticias, provocando historias de visitas extraterrestres y encubrimientos del gobierno y manteniendo que los tres testigos en gran demanda para entrevistas con los medios estaban tal vez mintiendo. El cuerpo de la tercera criatura, que era inquietantemente parecido a un humano, fue recuperado por las autoridades y examinado por el Dr. Wal Mickley de la Universidad de Emory, quien hizo un análisis bastante interesante. Él dijo, no puedo explicar la falta de cabello. Según nuestro criterio, se ajusta a la imagen simia y las características del cuerpo están más cerca del mono resus que cualquier otra cosa. Había una buena razón para eso. El alienígena en realidad era un mono resus. Waters y sus amigos no tardaron en admitir que todo fue un engaño. Waters había apostado 10 dólares durante un juego de cartas para que pudiera obtener una portada en el periódico. Habían apostado ellos. Voy a estar en el periódico, van a ver. Apuesto 10 dólares. Así que este trío de amigos había adquirido un mono por 50 dólares en una tienda de mascotas local, sobornaron al cajero para que no dijera nada. Lo mataron a este pobre mono, lo afeitaron y le quitaron hasta la cola antes de ponerlo en la carretera. Después de comparecer ante un tribunal, Waters fue multado por 40 dólares por violar la ley de salud y saneamiento de Georgia. Sin embargo, hubo llamadas para que fuera procesado por esta mentira que habían ellos hecho. Finalmente, tuvo que trasladar su negocio, que era una barbería, fuera de la ciudad para escapar de la reacción violenta de la gente. Entonces, esa es la historia de este periódico que salió en 1953, donde estos jóvenes o estas personas, tres amigos, habían dicho que habían atropellado a un extraterrestre y tenían evidencia del cuerpo. Para que vean que graciositos, donde quiera hay y en cualquier tiempo, cayeron en cuenta después de que estaban mintiendo. El pobre veterinario se dio cuenta que era un mono. Tuvieron que admitir que habían hecho todo eso por una apuesta que habían realizado. Y bueno, pues simplemente los multaron y tuvieron que moverse del lugar para que la gente no los molestaran más. Así que, para que no se les ocurra algo así ahí de repente a los desvelados. Vamos a la pausa. Regresamos con más del programa de los desvelados. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En los desvelados con Víctor Camacho. Con Víctor Camacho. ¡Gracias!